Cuéntame, mi negro. Jajajaja, guayaba conmigo. Dime la verdad, si nada tienes que ocupar, ¿por qué no me das la cara? Llevan tres semanas, inventándome problemas, pero ya lo entiendo, ya yo no puedo confiar. Ya me engañaste una vez, de nuevo no va a pasar. Lloré en mis patas, leí, que ya tú no me conmueves. Cuéreme mis zapatos y traíme mi pantalón, mira que no sé dormir de mi cartera y el iPhone. Ya yo no creo en ti, suéltame. Ya yo no creo en ti, ya no creo más. Tú, tú no sabes lo que has hecho, tú no sabes lo que hiciste. Me diste la nada, de que el lío te metiste. Ya yo no creo en ti, es que ya yo no creo en nada. Ya yo no creo en ti, ya no creo más. Y estoy que no creo ni en mamá, ni en papá, que me aconseje de nada. Porque en ti, no podré confiar jamás. Ya yo no creo en ti, que ya yo no creo en nada. Ya yo no creo en ti, ya no creo más. Muchas veces te pedí, que devuelvas lo que un día te di. Y más importante aún, la confianza que te di, tú a ti. Ya estoy cansado ya, de tus guayabas, de tus mentiras. Chancho, afloja. Afloja. Muchacho, afloja. Aguayabas. Esa guayabas. Aguayabas. Cada vez te enredas mal. Aguayabas. Mal empiezas, mal acabas. Vas en busca de un fracaso y ese es mi corazón anda. Divuélveme los zapatos. Y también el pantalón. Como soy mejor que tú. Quédate con el iPhone. Ya tú no me engañas más. Y ya lo aprendí, no lo dudes. Si te vuelves a caer, no me pidas y te ayugues. Guayabas conmigo. Ya no te funciona. Si antes tú eras popular, ahora ni te mencionan. Esto es... ¡Música! ¡A sujera engaña! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿De dónde viene? Esa guayaba viene de donde soy yo. ¿Y quién más que yo va a ponerlo en su lugar? Oye, guayabita, guayabonga. Esa guayaba viene del monte. Ay, ¿de dónde? Del monte. Pregunto de dónde. Del monte. ¿De dónde viene? Del monte. ¿Para dónde va? Del monte. Ya nadie cree en tu guayaba. Del monte. ¿A quién se la va a contar? Del monte. Quítate. Correte un tilín para allá. Conmigo no. ¿Por qué dormir yo no quiero? Conmigo yo no quiero. ¿Qué? Contigo yo tengo intriga. No te me pare la esquina. Contigo yo no quiero. Cuando tú veas que yo. Corre. Camina. Conmigo no. Chacho. Y echan de valla a correte. Conmigo yo no quiero. Oye. Y echan de valla a correte. Conmigo yo no quiero. 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 Conmigo yo no quiero Conmigo yo no quiero Oye, conmigo no quiero inventos Conmigo yo no quiero Ay, conmigo no quiero nada Conmigo yo no quiero Te lo dije, mi niño Te lo dije, mi niño